Este es un 2015 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 3,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.